hola de nuevo hola a todos regresamos un día más en abatel televisión estamos encantados de estar un día más con todos ustedes y hoy vamos a presentarles a un murciano que vive en pilar de la hora dada y que seguro que ya lo han visto en alguno de sus trabajos cinematográficos o de modelaje y hoy vamos a conocerlo más de cerca él es víctor montesinos es modelo es actor y también es director durante esta cuarentena ha hecho un cortometraje ha hecho quiero decir ha dirigido y ha interpretado el mismo bueno es que no para es una persona muy inquieta a la que le gusta mucho el mundo de la interpretación y también del modelaje él como digo es nacido en los alcázares y residente en pilar de la hora dada vamos a conocer más de cerca a víctor montesinos que además recientemente lo hemos podido ver en una producción de netflix white lines y en muchos otros trabajos que está preparando dando forma porque no sólo se conforma con estar delante de la cámara también le gusta estar detrás de la cámara haciendo guiones dirigiendo produciendo y de todo vamos a conocer a víctor en nuestro programa de hoy en el que también les traeremos por supuesto las noticias más actuales del mar menor y de la vega baja gracias por estar con nosotros damos paso ya a víctor montesinos bien a nuestro programa de hoy tenemos un invitado que se llama víctor montesinos su rostro pues ha salido muchas campañas de publicidad así como también en películas en series porque él es modelo actor y también ahora director él tiene una vinculación muy fuerte con la comunidad murciana y con pilar de la hora dada y hoy vamos a conocerle un poquito mejor víctor buenas tardes bienvenido a nuestro programa buenas tardes vanessa bueno cuéntanos esa vinculación que tienes tanto como murcia como con pilar de la hora dada bueno yo soy natal de los alcázares donde he pasado gran parte de mi vida y ahora llevo un tiempo viviendo en pilar de la hora dada que donde la familia de mi madre digamos que al final he pasado una una temporada en la tierra de mi padre y ahora en la tierra de mi madre muy bien he mencionado algunas de las cosas que te dedicas hoy en día que es cosa de tu trabajo pero paralelamente a esto no podemos olvidar mencionar que es un gran deportista has disputado iron mans bueno malatones y el deporte es algo que te gusta muchísimo sí totalmente de hecho tuve mi época más joven era más dedicada al deporte por eso ahora digamos que dejé la parte artística un poco de lado porque necesitaba mucha dedicación para hacer bueno lo que ha comentado tres de montaña iron man bueno lo probé casi todo hasta que ya el cuerpo dijo bueno relájate un poco y dedícate a otra cosa y ahora ya sigo haciendo deporte pero ya dedico mucho más tiempo a cuidarme físicamente para el tema de modelo y para la pantalla como empieza un poco toda esa faceta de imagen de actor de modelo como a veces vemos testimonios de personas que empiezan un poco por casualidad otras bueno se preparan para esto porque lo tienen como vocación cuál fue tu caso si también fue un poco por casualidad porque realmente nunca pensaba dedicarme al tema de hacer modelo o ser actor digamos que aquí pilla un poco lejos porque todo está en madrid realmente y aquí bueno hay trabajo pero no tanto entonces empezó a llegar me alguna campaña de de moda de alguna marca de ropa y se interesaban en el mí y entonces empecé digo aquí esto me gusta y se me da bien y ya compré yo también me compré una cámara para hacer mejor mis propias fotos mis propios vídeos y ya empecé a experimentar y es como yo digo esto es como una bola de nieve empieza siendo pequeña pero va rodando va rodando va rodando y al final la bola se hace enorme vamos a hablar de todos los trabajos que que estás haciendo ahora estás en cortos y un montón de cosas pero yo he visto que además has aparecido en una de las series más revolucionarias y que más éxito han tenido últimamente de netflix que es white lines y también has formado parte de este de esa gran apuesta que ha tenido pues miles y miles de reproducciones ha sido una de las series estrella de la temporada sí totalmente también fue por casualidad porque estaba estaba haciendo una formación en actoral en madrid y justo con una compañera me dijo oye pues mira el perfil para aparecer en la serie porque estaban rodando en una parte de la serie no sale nada de madrid pero casualmente en una edificada que se grabó en fabric estaban haciendo unas escenas de la serie y me dijeron 20 que tienes que ponerte por aquí y al final y es una fundación especial que en el capítulo 4 se me ve por ahí en la discoteca bailando y realmente la serie yo no he terminado de verla no sé si se hace en algún sitio más pero yo en el capítulo 4 sí y la verdad que fue una experiencia bonita porque al final aprendes a la espina de directora y dando instrucciones que había al final aunque no tenga un papel importante pero bueno una experiencia bonita vamos a recordar a la gente que no lo sepa o que esté un poco perdida que el expina es el director de la casa de papel nada más y nada menos que su nueva aventura en forma de serie pues ha sido esta white lines que pueden ver en la plataforma netflix bien pues no te has conformado con la actuación y ha sido más allá y como bien mencionabas me ha chocado mucho cuando comenzamos a dar tus primeros pasos como modelo y demás que te interesaste por esto y compras en tu propio equipo de imagen de focos y todo para seguir experimentando pues ha pasado un poco más un poco lo mismo con la actuación porque también has querido ponerte al otro lado de la cámara en este caso dirigiendo sí porque al final esto se aprende haciendo y bueno durante la cuarentena también aproveché y estuve haciendo grabaciones en casa hice un par de cortos muy modestos con cámara y con mi pareja que me ayudaba a grabar y bueno al final tanto actuar tanto ver cine se van ocurriendo las ideas las historias que salen y he escrito un par de guiones de hecho tengo en la mente un par de ellos que todavía tienen que salir cuando vaya quitándome un poco de lío y este fin de semana pasada rodamos del pilar de la hora de empatía que es un corto que he hecho con muchísimo cariño y que y que bueno ya lo anunciaré cuando se vaya a estrenar porque ahora queda mucho trabajo todavía de montaje y revisarlo todo pero bueno lo he hecho con mucho cariño una historia que realmente me sale del corazón porque es un poco dramática pero al final es que bonita ya ya la veréis no quiero dar ningún no quiero hacer ningún spoiler todavía claro pues víctor estábamos encantados de dar esta noticia del estreno de empatía y por eso mismo porque hace muy poquito estuviste aquí grabando pues ese corto pero volvemos un poquito atrás a la cuarentena y precisamente mientras que estábamos todos confinados y bueno todo se volvía un poco loco afuera de las puertas de nuestra casa pues tú mientras tanto estabas grabando un corto en casa además de que se llama así cuarentena sí porque al final en el confinamiento encerrados en casa yo tenía que aprovechar el tiempo en algo y qué mejor que las ideas que tiene en la cabeza de la historia cuando desarrollarla un poco y además entretenía un poco a los vecinos también que le mandaba los vídeos por el grupo del whatsapp y me animaron y por eso hice dos el primero que hice realmente me salió mucho mejor de lo esperado el montaje quedó genial y tanto es así que bueno suscrito a youtube y tiene miles de reproducciones una distribuidora de madrid ya que distribuciones se puso en contacto conmigo para bueno para enviar el corto a festivales y ahora mismo esta distribución no sé a nivel internacional con muchos festivales muy bien conocerás de sobra por supuesto del fantástico festival que se hace en pilar de la horadada desde hace unos años es que aparte ya distribuciones está súper vinculado a corto pilar y así que seguro seguro que te veremos por aquí en cuánto se puede hacer las circunstancias pero comentar las distribuciones y aquí está corto pilar yo y no no lo salte y migran por supuesto que lo conocemos estoy segura que cuando se puede realizar te veremos a la fombra roja presentando también eso corto y muchos más proyectos una serie que se ha emitido en youtube la ira de los inocentes efectivamente yo ya aparezco en el capítulo 2 que se estrena el día 8 de agosto y es una serie policíaca años 80 muy tipo sin city es es una ciudad nocturna con mucha delincuencia yo hago de poli bueno intento siempre mantener el orden y la justicia bueno pues nada nos apuntamos también para verlo porque tiene muy pero que muy buena pinta bueno víctor aparte de esto paralelamente sigues realizando campañas de imagen de publicidad podemos verte sin irnos más lejos en la última campaña de turística de la región de murcia que también aparece en los spots porque bueno eso no lo dejas de lado cuando te llaman para alguna campaña pues encantada por supuesto por supuesto y más si que para promocionar nuestra tierra claro eso por supuesto y cuando me llamaron de turismo de murcia pues bueno súper orgulloso y además que pasamos un día genial rodando por murcia haciendo fotos genial aparte que los carteles han quedado súper bien otra cosa víctor que denota que no es una persona inquieta es que en todas las profesiones pero quizá pues la de actor en la imagen en general es muy importante mantenerse muy al día y formarse en cosas diferentes y tener inquietudes lo tuyo ya nos quedaba un poquito claro con la la inquietud de hacer guiones de dirigir de de completar el proceso no sólo ponerte delante de la cámara pero tú cuando cada vez que tienes oportunidad ahora sí de presencial es online estás siempre pues renovándote haciendo cursos de las cosas que te interesan para adquirir más conocimientos totalmente realmente porque al final esto es una rueda que no para de hecho antes los castings se hacían presenciales y ahora casi todos se hacen por vídeo entonces tener una buena una buena página ahora todos los móviles tienen buena cámara pero bueno saber grabarte bien poner la iluminación todo eso ahora es fundamental porque todos los castings se graban por vídeo de hecho hace poco me llegó una para hacer un vídeo casting para mcdonald en casa y eso es una cosa que son novedosos antes normalmente tenías que ir a madrid o donde fuera el casting y hacerlo presencial y ahora pues bueno hay que aprender todo el mundo a colocar su cámara con sus luces y grabarte pues funciona así y a la hora de actuar igual Víctor, ¿con quién te gustaría trabajar? ¿cuál sería tu proyecto soñado? ¿cómo te ves de aquí a poquito? no sabía decirte no sabía decirte la verdad porque bueno yo voy paso a paso de hecho el dirigir esto ha sido una locura porque tengo que estar en todo actuando dirigiendo el guión faltará nada porque al final bueno es un proyecto de poco presupuesto y hay que sacarlo así de cine guerrilla como se dice así es bueno para irme dentro de poco claro haciendo un largometraje sobre todo no sé hombre a menábal me encanta no sabía decirte ahí tanto me gustaría participar en un largometraje realmente bueno con presupuesto pero bueno ya veremos poco a poco pues nada es expresión de tiempo Víctor esto es como en el deporte uno va haciendo una carrera más corta luego más larga y aquí igual hemos empezado por los cortos y en el siguiente el largometraje un símil perfecto Víctor, una comparación muy muy buena ahora pues como todo está todo un poco pues en stand-by está todo muy introducido pero seguro que te veremos en la gran pantalla en un largometraje y en tu trabajo porque una persona pues con ilusión y inquieta y que además tiene talento pues es que no hay otro camino que es de conseguir sus sueños hay que aprovechar todo este tiempo aunque esté un poco parado pero luchar para formarse, hacer pruebas, seguir grabando pequeños cortos todo con responsabilidad y llevando cuidado con las medidas de seguridad por el tema del COVID pero hay que seguir funcionando dentro de lo posible para estar preparado cuando llegue el momento de dar el salto como digo yo Víctor, ¿qué es lo que más te gusta de Pilar de la Gradada? De Pilar de la Gradada me gustan muchas cosas, me gustan muchas cosas porque me gusta el Pilar de Campo Verde pero también me gusta la playa Yo creo que lo más me gusta la playa, la playa me encanta, me encanta la playa de los jesuitas por ejemplo, es que no sabía decirte, el paseo de la rambla salgo todas las tardes, hacer deporte por ahí La gente Claro, si es que lo tienes todo La verdad es que estoy encantado, estoy encantado desde que me fui al Pilar, estoy encantado, la verdad que sí Me costó mucho, me costó mucho cuando cambió a Los Alcáceres Pero bueno, también me ha ayudado, bueno, me ha ayudado no, la pena de todas las danas estas que han venido Que por un lado, me digo, no me ha pillado allí en Los Alcáceres pero por otro lado me da mucha pena Porque tengo allí familia y muchos amigos y bueno, y me da un poco de pena, pero la verdad es que en el Pilar estoy muy bien Aquí, mira, hemos hablado con muchos deportistas, más jóvenes, más veteranos y bueno, también pues del mundo del cine Y bueno, yo creo que para todas las profesiones y para todas las dedicaciones, siempre tener apoyo de los tuyos en casa Porque hay días que el casting ha ido muy bien, hay días que no ha ido nada bien Y que te apoyen en casa, tu familia, que te arropen, eso es esencial para cualquier campo, ¿no? Sí, es fundamental, mi padre es mucho a la hora de grabarme, con el vestuario, la luz Yo tengo a mis padres que son los más críticos, yo cuando hago algún trabajo se lo enseño a mi padre Y digo, mira, ¿qué tal? Entonces me dice, pues mira, esto tienes que hacer así, esto yo te veo así Es el más crítico, porque si se lo enseño a mis amigos, ah sí, bien, bien Pero mi padre... Ellos son la máquina de la verdad Claro, ellos son la máquina de la verdad, o sea, vamos, el apoyo es siempre... O sea, eso es... estoy muy agradecido, de hecho en el rodaje este fin de semana Se pegaron una paliza ayudando con el tema del catering, la casa, nos la dejaron en set Bueno, genial, genial, y estoy normalmente agradecido Y luego aparte ya la crítica, la buena crítica también la agradezco mucho Aparte del apoyo Por supuesto Pues eso es un triunfo muy grande y una suerte muy grande Tener a los tuyos que te apoyen en el día a día Así que, pues chicos, un ingrediente más para lograr lo que tú quieras Totalmente, motivación Víctor, nos ha encantado conocerte Seguiremos muy de cerca todos tus pasos De... pues este murciano Adoptado ya en Pilar de la Oradada Al que vamos a seguir viendo muy mucho en las pantallas Con todos sus proyectos Te deseamos lo mejor Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Muchísimas gracias a ti, Vanessa Hasta pronto Saludos Bien, pues nos vamos sin más A por las noticias del programa de hoy La red de oficinas de la región de Murcia Es la primera de España en recibir el sello de calidad Safe Tourism Certified Otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española ICTE Esta semana recibían su sello las oficinas De los municipios de la Costa y de Murcia Capital Y luego se ha realizado en Mula Una distinción para 13 municipios de interior La consejera de Turismo, Juventud y Deportes Cristina Sánchez Entregaba junto a la alcaldesa de San Pedro del Pinatar Visitación Martínez Y el director del ICTE, Fernando Fraile Los distintivos a 12 oficinas de turismo Y dos puntos de información Que logran su certificación con la ISO 9001 Que corresponde al sello de calidad Entre otras Las oficinas que han sido certificadas con este sello Han sido la de San Pedro del Pinatar Y San Javier, entre otras En total se han distinguido a 25 oficinas Y dos puntos de información El Safe Tourism Certified Transmite el concepto de turismo seguro Certificado mediante auditoría Y para ello los técnicos de la consejería Han aportado todos los recursos disponibles Para que la empresa cumpliera su cometido Certificando la correcta implantación del sistema El sello creado por el ICTE Se otorga en colaboración con comunidades Ayuntamientos y Secretaría de Estado de Turismo Para certificar la implantación de las medidas De prevención de contagio Frente al COVID-19 Recoge además que lo que se está certificando Es la implantación De un sistema de prevención de riesgos Para la salud Frente al coronavirus La alcaldesa de San Pedro del Pinatar Visitación Martínez Acompañada por el concejal de deportes Pedro Vivancos Visitaba en esta semana Las obras de mejora y mantenimiento Del campo de fútbol José Antonio Pérez de Lopagán Así en las instalaciones municipales Se ha pintado todo el perímetro exterior Así como las gradas del campo Y los vestuarios Se han llevado a cabo Obras de pintura, fontanería y albañilería También se ha repuesto la red Para evitar la salida de balones Y otras acciones de mantenimiento Y acondicionamiento Para facilitar el entrenamiento De los equipos Que esta misma semana Reanudan los entrenamientos El municipio de Vigastro Este año va a tener Un San Joaquín Algo peculiar Como bien reza La Concejalía de Fiestas En su página de Facebook Este año no podemos celebrar Las fiestas patronales Como a los vigastrenses Nos gustaría Pero nuestro abuelo Estará presente En nuestros corazones Con más fuerza que nunca Durante los próximos días Para rememorar La tradición centenaria De nuestras fiestas Se ha publicado Una edición especial Del libro conmemorativo De las fiestas patronales Es con fines solidarios Y las páginas Hacen un recorrido Por la historia Y por los difíciles momentos Vividos Durante los últimos 12 meses La dana De septiembre del 19 Y la crisis del COVID-19 Han afectado al pueblo Como otros muchos acontecimientos A lo largo de la historia Una vez más Se ha puesto de manifiesto La grandeza De los vigastrenses Cuyo coraje Determinación Y solidaridad Les permite superar Vicisitudes En estos tiempos De mascarillas Y geles hidroalcohólicos Se han diseñado Y confeccionado Unas mascarillas Con la imagen De San Joaquín Con la colaboración De Eduardo Navarrete Y las costureras De La Esperanza Para que se pueda cumplir Con las normas De seguridad E higiene Con un estilo Más vigastrense Que nunca Libros conmemorativos Y mascarillas Están a la venta En el edificio central Del ayuntamiento De Bigastro Y en algunos Establecimientos Colaboradores La recaudación Por la venta De los libros Y de las mascarillas Se destinará A ayudas sociales Para los vecinos Cuyas situaciones Más vulnerable En esta nueva crisis El precio De los libros Es de 5 euros Más la voluntad Y las mascarillas 8 euros Más la voluntad Bien Esperamos que hayan disfrutado De nuestro programa Ya saben que volveremos Con más contenidos Aquí en Abate Televisión Gracias un día más Y recuerden Sean prudentes Vamos a seguir luchando Contra el coronavirus Entre todos Podemos hacerlo Que muy fácil Pónganse la mascarilla Distancia de seguridad Limpieza de manos Por favor Vamos a protegernos nosotros Y a los que queremos Que es muy sencillo Y que se puede disfrutar Del verano Y de las playas Y del lugar donde estén De vacaciones Pero hay que seguir Esos consejos Por el tiempo En el que estamos Vale Que tampoco va a ser eterno Es más Cuanto más lo hagamos bien Más corte Se hará para todos Y antes se irá Este virus Así que gracias Gracias Por ser Ser así Y por compartir Todas estas medidas De seguridad Que nos van a proteger A todos Lo estamos haciendo bien Y tenemos que hacerlo mejor Hasta el próximo programa ¡Gracias!